Las hortencias. Las hortencias son plantas preferentemente de sombra que hay que cuidar solamente del frío. Cuando en invierno va a ser temperaturas muy bajas, en el momento de podarla. El resto del año es una planta que va a florecer de manera abundante y tiene algunos secretitos importantes que usted tiene que conocer. En primer lugar, que son plantas que requieren suelos ácidos y que su nutriente principal es el hierro. Entonces la mejor forma de tener lindas hortencias es agregando pinocha o un poco de vinagre en el momento del riego. O bien aportarle restos de clavito, virulana, alámbito, todo lo que se oxida o directamente el sulfato de hierro periódicamente durante el periodo de primavera y verano. De ese modo vamos a tener plantas saludables. Las hortencias, las aleas, los jazmines y las camellias tienen todo el mismo régimen y sirven para esos lugares con menos sol directo en el jardín. Y esto va a permitir que tengan un desarrollo muy adecuado. Un secreto de jardinero que queremos compartir con usted hoy es este. Normalmente estas plantas en su estado natural tienden a tener una fluorescencia de color rosado. Pero para lograr tonos subidos hacia el azul, hacia el morado, hacia el rojo e incluso al blanco, hay algunos secretitos de jardinero como este. Para lograr flores de color azul es necesario aportarle sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio va a permitir que la flor tome esta coloración. Para lograr en cambio los tonos hacia el rojo, lo conveniente es el sulfato de hierro. El mismo hierro se encarga de teñir de rojo la flor. Al medio la combinación de ambos sulfatos permite colores de toda la variedad de los morados. Y para lograr que la hortencia del rosado natural tienda al blanco, un secretito es aportar pimienta mólida. La pimienta mólida ayuda a conservar o propender hacia el color blanco. Con estos secretitos de cuidado de acidez, el hierro y los sustratos adecuados y aportes para lograr la coloración que le hemos indicado, usted puede tener en lugares de sombra del jardín hermosas hortensias.